Bien, querida Oz, Rambiutita Oz, esto es para lo siguiente, estamos en el evento guerrero firme Vamos a ver si podemos sacar la ruleta entera Vale, vamos Bien, vamos Tenemos 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 Y ahora sí Al amigo Adler Sibilian Ya está, es nuestro No tengo que hacer más misiones diarias de esta Tenemos a Adler Y ahora Vamos al inventario Tenemos 35 Quería esperar a tener todas Pero abrimos las otras 10 en otro video Entonces vamos a abrir en tandas de A5 Nada que me guste 5 Muy bien Nos tocó espectre De proper Me parece excelente Bien, continuamos Bien, continuamos Ojo, eh Esta tirada no estuvo mal El hacha también Bueno Mira, tres violetas en una tirada Eso es Tres excepcionales en una tirada Epa, no, no, no Vamos de 5 en 5 Bueno, ya empezamos con las Bien, el marco Bueno, la granada Y el llaverito Bien, me gusta Ahí lo tenemos El llaverito violeta Bien Joder Bien El paracaídas de Plasma Explosion Me gusta Está bueno Ahí lo tenemos para ver Esto que ya lo tenemos adquirido Me gustaría que me toque el traje O esta ahora Ahí está todo Bueno, mirad Y el gesto Nos tocó el gesto Y eso fue Todo ¿Vale? Ese fue El video Correspondiente A A este momento A este evento Así que Nos vamos Good evening Gracias por ver el video